Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en UGS 98. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es una de las últimas, y luego pulsamos Opciones de Recuperación, la última opción de aquí, y simplemente elegimos, bueno, restablece los ajustes de red, confirmamos, confirmamos aquí de nuevo, y ya está, con más los ajustes ya está restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!